familia ahora que ha terminado la copa kc hubo una pequeña descarga de datos y con ella viene una nueva estructura hola qué tal son aquí con otro vídeo de yu-gi-oh duel links y hoy nos toca ver la nueva estructura y ex blazing gear free es precisamente con el gear free que habíamos visto en filtraciones pasadas que va a haber una habilidad para él para dejar una carta de equipo en el cementerio creo que es y otra en el campo y ya con eso poderlo invocar de manera especial y luego poderlo equipar tener una negación y bueno aquí están todas las cartas que van a atraer la estructura incluyendo las reimpresiones lo bueno es que están reimprimiendo dos urs de cajas diferentes grandes que son para los géminis entonces ya ya no necesitas regresarte por ellas ya simplemente de aquí la sacas y también otras dos srs que están 60 y bueno aparte de eso vienen cuatro nuevas cartas que son las que vamos a ver el día de hoy y antes de empezar a ver las nuevas cartas les recuerdo que si les gusta este tipo de vídeos los vídeos de noticias y filtraciones consideren suscribirse al canal alrededor de un 40% no está suscrito y bueno esto apoya muchísimo en verdad se los agradecería ahora sí después del comercial nos pasamos a las nuevas cartas empecemos por el monstruo insignia fénix inmortal girfrid el cual ya habíamos visto antes como dije pero vamos a recordar qué es lo que hace exactamente tiene 3000 ataques de 2200 y se puede invocar de manera normal sí pero prefieres invocarlo de manera especial al desterrar una mágica de equipo ya sea en tu campo o cementerio entonces como dije la habilidad va a ser que tengas una carta de equipo en el cementerio si es que ya tienes a este güey en la mano igual y al final del vídeo les vuelvo a mostrar la habilidad en sí y luego dice al comienzo de la de image si esta carta ataca puedes equipar un monstruo boca arriba en el campo a esta carta máximo 1 como una carta mágica de equipo que le da a esta carta 500 ataques cuando es activada un efecto de monstruo efecto rápido puedes mandar al cementerio una carta de equipo boca arriba que controles niega la activación y si lo haces destruyela sólo puedes usar cada efecto de éste una vez por turno entonces dices bueno pero es que hasta que ataque ya va a tener una carta equipo no también la habilidad te va a poner otra carta en el campo entonces ya podrás invocar a esta manera especial y aparte ya tener una negación la única forma de tenerlo sería que lo voltearán o lo regresarán o cosas así cartas de magia y trampa básicamente pero si tienen efectos de monstruos tienen que hacerlo luego luego que caiga antes de que se equipe porque si no te lo van a negar pues es un muy buen negador y que aparte que puede chupar un monstruo del oponente de hecho aún no entiendo cómo es que no nos dieron los caos exit de tintón y sus hermanos si sus efectos son muy parecidos a estos de chuparse a un monstruo oponente pero nunca entendemos qué es lo que hace con luego la otra ur caballero de la sublimación esa silla es completamente nueva si esta carta es invocada en modo normal o especial puedes equipar un monstruo guerrero de fuego o un monstruo géminis en tu mano o deck a esta carta como una carta mágica de equipo que le da 500 ataques esta carta controlada por su dueño es destruida por una carta de adversario mientras está equipada con uno más monstruos géminis puedes invocar de modo especial desde tu cementerio tanto de esos monstruos géminis como sea posible como monstruos de efecto que ganan sus efectos sólo puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno no está mal pero obviamente es exclusivo para los monstruos géminis digo lo bueno es que toda la estructura es dedicada a géminis lo siento que está bien y aparte te acelera el deck y ahora nos pasamos a las sr con nuestro primer infiernoble por cierto creo que las demás cartas se llaman infernobles digamos comentarios qué diferencia tiene entre infiernoble e infernoble pero bueno roland dice efecto rápido puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controles equipa esta carta en tu mano a ese objetivo como una carta mágica de equipo que le da 500 ataques durante la end phase si esta carta está en el cementerio porque fue mandada allí este turno puedes añadir a tu mano un monstruo guerrero de fuego excepto este mismo o una carta mágica de equipo en tu deck lo puedes usar cada efecto una vez por turno muy bien hace muy buen juego con el anterior así ya tienes otra carta de equipo y por último tenemos la carta de mágica de gear cría carta de magia continua realmente es un skill tree uno de maestría de runas en el juego en que estén pensando pero bueno que es lo que hace esta carta de magia continua pero en tu draw face en vez de robar normalmente puedes añadir a tu mano una carta mágica de equipo en tu deck o cementerio si controlas una mágica de equipo puedes poner en el fondo de tu deck un monstruo guerrero de fuego o un monstruo géminis en tu cementerio y robar una carta aquí no dice desde dónde pero supondría que es desde la mano que lo pones hasta el fondo del deck y si es un monstruo géminis lo pones en el cementerio pongo yo pero no estoy seguro como no dice de dónde exactamente pues bueno igual ustedes me corrigen en los comentarios así es supongo que es eso porque pues es una carta para robar una carta a no sabes que es desde el cementerio no sé por qué lo pusieron en tu cementerio pero bueno ya lo cheque en inglés y si dice desde el cementerio al fondo del deck para poder robar una carta así para que quede claro es ya sea un monstruo guerrero de fuego o un monstruo de géminis desde el cementerio lo pasas al fondo del deck y ahora sí robas una carta pinches traducciones malas sólo puede usar cada uno de estos efectos una vez por turno así está decente digo el único problema es que pues el primer efecto lo quieres más que nada para poder activar el segundo efecto porque si no normalmente no quisiera robar una carta mágica de equipo bueno aunque este deck parece ser que se enfoca más a eso incluso viene reimpresa el poder del guardián a ver si al fin me sale brillante ese poder del guardián vale vamos a recordar la habilidad de filtraciones pasada salamandra y fénix durante este duelo puedes invocar de modo normal colocar un fénix y afraid sin la necesidad de sacrificar vale incluso mejor si te quitan las cartas de equipo no hay ningún problema el güey puede caer y luego dice el siguiente efecto puede ser usado una vez por duelo revelando un inmortal fénix y afraid desde la mano aunque es que fénix gifrit es tanto éste como el anterior el otro web que viene en la caja no es perfecto este voy sin boca más especial el otro lo invoca de manera normal entonces revelas uno de estos el nuevo monstruo urr y colocas una salamandra una carta de equipo desde fuera del deck y también envías una leyenda y suor desde fuera del deck a tu cementerio entonces la salamandra es la que sacan campo y ya nada más destierras la leyenda y sword para invocar a otro web lo equipas con salamandra y listo esta realidad nada puede ser usado aplicadas y empiezas el duelo con un deck incluyendo el extra deck que contenga por lo menos 10 monstruos guerreros de fuego así simplemente es facilitar la invocación del inmortal pero bueno esas son todas las cartas que vienen en esta nueva estructura como siempre nada más son cuatro nuevas cartas pero le dan un muy buen soporte y como dijimos espérense también a la habilidad ya que pareciera que va a ser muy sencillo el sacar este nuevo boss monster vale pues díganme en sus comentarios qué es lo que opinan por mi parte sea todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo con dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y